Este es Siloé Siris Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En los dos años de operación del cable aéreo de Siloé, acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica. Y les recordamos pues a la comunidad que este cable empezó a operar gratuitamente por un mes, el día 16 de septiembre de 2015. Y hoy estamos cumpliendo dos años, segundo aniversario de la operación. Sistema que nos ha traído visitantes, que nos ha cambiado la cara acá de Siloé, en Siloé antes del cable era uno y después del cable es otro. Este es Siloé Siris Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Ya hemos metido unos videos ayer y hoy sobre la historia del cable, cómo lo estaban construyendo en algunos videos y hacemos la combinación, la mezcla de las personas que han usado el cable en algún momento y también de cómo estaban las construcciones, cómo estaban algunos de los lotes y así recordamos y dejamos la memoria histórica del cable aéreo de Siloé acá en Cali, Colombia, Suramérica. Este es un éxito, este sistema, a pesar de que puede dar pérdidas económicas como todos los sistemas de transporte del mundo. De todas maneras, para nosotros en Siloé nos ha traído al menos unas miradas más amenas, más alegres, porque la gente de la ciudad nos visita constantemente y hace al menos turismo aéreo y los que se logran convencer para que caminen lo hacen en el territorio. Este es Siloé Siris Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Desde nuestro canal, pues, feliz cumpleaños para el cable aéreo de Siloé. Cumpleaños felices, que los cumpla felices y que esto pase por los siglos de los siglos, que haya muchas más posibilidades de alargar este sistema, a Cristo Rey, a Llanaconas, a la Virgen de Guadalupe, a Antiguo Cerro La Bandera, a La Buitrera, a Los Chorros y a Cristo Rey, a las Tres Cruces, a Terrón Colorado. Este es nuestro sueño, que en los años próximos se pueda desarrollar el cable como se ha desarrollado en Medellín y esperemos, pues, que esta administración comience a dejar ese embrión para que a futuro los gobernantes vayan llenando de cables todas nuestras comunas de heladera y nuestros íconos, como el pie de monte de los parallones de rosteo de Cali. Siloé Siris Fundación Nueva Luz para el mundo entero en el cumpleaños... Cumpleaños... Cumpleaños número 2 del cable aéreo de Siloé, acá en Cali, Colombia, Suramérica.